Muy buenas tardes. Es para mí un honor presentar el inicio de la presentación de la jornada medievales de la Pontificia Universitaria de Alcaraíso. Para comenzar entonces el encuentro voy a hablar con ustedes al señor Mauricio Molina, director del Instituto de Historia de nuestra casa de Estudios. Yo quisiera dar la bienvenida a todos ustedes, agradecerles su presencia y agradecerles la gentileza de poder participar de esta próxima octava jornada. Para todos ustedes desconocidos, pero es importante señalar que esta es una actividad que ya tiene tres años, pero que ha sido incorporada, por ejemplo, de una forma en nuestro Instituto de Historia y es parte fundamental de un evento que transcurre paralelamente con esta jornada, que es nuestro aniversario, que es el aniversario del Instituto, que se realiza todos los años en la última semana de agosto y que está vinculado evidentemente al día 28 de agosto, que es el concepto de San Agustín. Y en ese sentido tiene esta relación entre estas jornadas medievales con este evento que es importante desde el punto de vista de la celebración nuestro, que bueno, celebraremos primero por temas, por temas de agenda, para poder hacer todas las actividades. En ese sentido, valga recordar, y no nos cansaremos de ello, recordar la figura de la honesta en el sentido de la importancia que tiene la historia medieval en nuestro Instituto, que es sin duda, sin duda, un cierto, herencia de su reclara visión de la importancia que tiene la historia universal en la formación de los estudiantes y en la formación y en el desarrollo de la investigación en esa área. Todos aquellos que nos formamos en este instituto sentimos el sello independiente de si algunos se dediquen directamente al Instituto Universal o nos dediquemos, como el caso mío, a la historia de Chile. Siempre la perspectiva de mirar los fenómenos, los procesos, desde la mirada de la historia universal es algo que creemos que es fundamental. Y esta jornada con otras tantas que se realizan de esta área de la historia universal, eso es significativo. Ese es un ámbito que quería mencionarles y por eso que nos importa tanto que se realice, nos importa tanto que tenga cada año más éxito. Y creemos que cada año tiene más éxito en términos de la participación de los especialistas, la posibilidad del diálogo académico que es fundamental. Yo también hay otro ámbito que suelo mencionarlo, pero que también es importante, que para nosotros la extensión académica, como se le llama normalmente a este tipo de actividades, son parte fundamental de la estructura de formación. no es un ámbito que corre paralelo a las cátedras, no es un ámbito que corre paralelo a la formación. Es algo que es parte sustancial porque creemos en el diálogo académico, creemos que parte de la formación es el diálogo y la posibilidad de participar, de debatir, de discutir con otros académicos, con otros, no sé, todas las perspectivas, no solo de la historia, sino que también tiene unas multiplicidades de disciplinas, no sé, que pueden dialogar sobre el mundo de la humanidad. Quisiera por último dar las gracias a la Comisión Organizadora, dar las gracias, no sé, a nuestro profesor, el director de Medio Alto, además de Cano, y dar las gracias fundamentalmente porque evidentemente entre todas su agenda y la idea también mantiene este espíritu de mantener, ¿no es cierto?, esta jornada. Y particularmente, ¿no es cierto?, darle las gracias a Juan que es el espíritu de esta jornada, quien es el que lleva adelante, ¿no es cierto?, no solo la gestión, sino que es la convocatoria y agradecemos, ¿no es cierto?, su compromiso y le agradecemos que él confíe en el Instituto de Historia para la realización también de esta jornada. Reitero mis agradecimientos y espero, como siempre, que esta sea mejor que todas las anteriores jornadas que hemos tenido. Así es. Muchas gracias. Para oficializar entonces la abertura de nuestro encuentro, voy a con ustedes al doctor José María Friberos, decano de la Facultad de Filosofía y Educación de nuestra Universidad. Gracias. Sería breve, ¿no?, porque corresponde a ser breve. Bueno, luego lo que quiero señalar es que no tengo mucho que hacer aquí como decano. Yo vengo como profesor de Historia Medieval, vengo como amigo de Romero y vengo como miembro de la Comisión Organizadora. Y es solo de ese modo que puedo hablar. El director te ha dicho varias cosas a las que había que referirse. Lo primero es la gratitud. Como dijo el director, estas jornadas se incorporaron a este instituto porque no nacieron aquí. Estas jornadas nacieron en el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje que las abandonó. Porque eso es finalmente lo que pasó. Y ahí Romero se acercó a nosotros y el instituto inmediatamente dijo que bueno, hay que continuarles y se siguieron. Las jornadas comienzan el año 95, 7. El año 97, el mismo año, por cierto, que nos dejó el maestro Don Héctor de la Cajas, que alcanzó a saber de esto, pero no alcanzó a estar en ninguna jornada. Y en ese año se acercó a Romero hablar conmigo para ayudarle en la jornada cuando él era estudiante y dirigente estudiante. De manera que esta es una jornada, a diferencia de muchas otras que hay en Chile y en otras partes, nació desde los estudiantes y para los estudiantes e invitando a los profesores. No es menor recordar que la universidad surge de la Edad Media como estudiantes que van a buscar maestros o maestros que van a buscar estudiantes. Así que este modelo con que nacieron las jornadas es precisamente muy medieval. Y desde entonces participan los estudiantes junto con los profesores. De manera que lo van a ver, durante los días jueves y viernes, en las mesas hay profesores, hay estudiantes de posgrado, de pregrado, sinigaristas, ayudantes, en general alumnos. Y ese perfil se ha mantenido a lo largo del tiempo y es un perfil único. Además, el rúmulo se jacta de que es una de las jornadas más antiguas, en forma continua, en América Latina. Nos acompaña una profesora de Buenos Aires, pero las jornadas de Buenos Aires de Mila Uribe solo tienen 14 emisiones. ¿Qué son las próximas semanas? Esto es todo un circuito que hay de historia medieval entre Brasil, Argentina, Chile y España que conforman ya una sociedad y se trabaja mucho en conjunto. De manera que todo lo que puedo decir en este minuto es agradecer a Rómulo el empeño. Esta jornada existe porque Rómulo existe. Eso parece que es bueno, malo. Es malo en algún sentido, pero cuando Rómulo no existe alguien tiene que seguir con la jornada. No es cierto, hay que seguir con la jornada. Pero existe porque Rómulo le pone mucho empeño. Yo lo apoyo en el proyecto, vemos el programa, los profesores que vamos a invitar, todo eso. Y finalmente, el que se preocupa de las carpetas, del café, de trabajar con los estudiantes, es Rómulo. Y ya que los nombré, también agradecer a Leonardo y a Joaquín, que se preocupan mucho que la jornada salga adelante. Y Rómulo sabe que puede confiar mucho en él. Así que para el Instituto de Historia es un privilegio que se hayan quedado las jornadas acá y esperamos que sigan mucho tiempo. Para el Instituto de Historia es un privilegio también que Rómulo, sin ser profesor ni de este Instituto ni de la Facultad, organice ad honorem las jornadas. Hay cosas, como decía mi maestro, que se hacen por obligación y otras se hacen por devoción. Esto lo uno lo hace por devoción. Y por devoción, nosotros en efecto de gratitud, les queremos entregar un presente, un regalo, que el director se lo va a hacer. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí. Quiero que nos hagan un osito. Sí, sí, nos venía un osito. Gracias. Bien. Los dejo con Rómulo. Se van a dar cuenta, además que en la jornada, este ambiente de camaradería es muy frecuente. Somos un grupo de profesores que en general son todos muy amigos y se ha creado un ambiente de mucha camaradería entre nosotros. Quiero agradecer también la presencia del Dr. con Rómulo Fernández, porque estas jornadas surgieron desde la literatura, así que siempre tienen que seguir presentes la literatura. En la jornada de esta semana, además, está filosofía. En otros casos hemos tenido charlas de estética. Viene también un teólogo. Es decir, le voy a descubrir la Edad Media en un amplio espectro. No son jornadas de historias, sino jornadas de literatura. Son jornadas mediocales. Muchas gracias. Y gracias también por el papel y por todos los detalles que creo no merecer particularmente. Voy a abocarme más bien a lo que tenía presupuestado. Y voy a presentar, entonces, al Dr. Rómulo Fernández Vicks, quien es licenciado en Humanidades por la Universidad de Olivañez, Magíster en Literatura por la Universidad de Chile y Doctor en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como profesor en varias universidades chilenas, pero también ha sido reconocido por su labor como editor general de la editorial universitaria. Y como columnista en diversos medios escritos nacionales, como por ejemplo en el Instituto de Santiago, en donde empatan sus artículos en reconocido suplemento Artes y Letras. Asimismo, el Dr. Fernández Vicks ha destacado en ámbitos adyacentes a la docencia, particularmente como padre evaluador de la Comisión Nacional de Pregado y también como director del Matiberato, director del Centro de Estudios Generales y director de la carrera de Literatura en la Universidad de Los Andes, lugar en donde desarrolla toda su vida académica en la actualidad. Las líneas de investigación que el profesor Fernández Vicks ha cultivado están preferentemente ligadas al ámbito de la literatura inglesa y la comparatística, prueba de ellos o sus trabajos de tesis que han pensado sobre la obra de Tolkien, T.S. Eliot y las relaciones entre el teatro de Calderón y de William Shakespeare. Entre sus publicaciones destaca justamente Tolkien y el Reencantamiento del Mundo, Santiago, edición de su Universidad Católica de Chile, año 2003, La Mujer en la Tierra Valdía, T.S. Eliot, Santiago, editorial universitaria, 2006, y las traducciones del monumental trabajo de C.S. Lewis, La Legonía del Amor, un estudio de tradición medieval. Santiago, editorial universitaria, 2000, y también de las obras de William Shakespeare, La Tempestad, en el 2010, y recientemente, dentro del marco del Coloquio Internacional a 400 años del nacimiento de William Shakespeare, celebrado también en la Universidad de Los Andes, Noche del Rey. ¡Gracias!